Genealogía del cinematógrafo Pienso en el día en que todos, los que una vez nos distanciamos de una persona amada, pudiéramos volver el tiempo atrás por un instante solo, solo uno, y entrar de nuevo en la oscuridad del cine, acomodar el asiento, reclinarse en la vida mientras Christopher Nolan envía un hombro al espacio, lejos del tiempo y de su hija. Entonces la mano de esa persona amada nos tomará muy fuerte, y en la penumbra cómplice, ese rostro, ese perfil aún conocido para nosotros será una línea del tiempo, aquella vieja energía que ha derramado estrellas sobre una galaxia que ahora se quema en unos labios cerrados. Declaro que el amor es esta sala de cine, y sospecho que la vida más allá de estas paredes ya no existe y que nos han dejado solos entre la confitería y la luz que brota de la pantalla para ponerle fin a esta tristeza. Pero hoy agosto del siglo nuevo, siete veinte de la tarde nos han prendido las luces, nos han sacado a la calle, ciegos nuevamente, como dos extraños que se despiden y se condenan a la soledad de su propia vida.